Soy María Galito y estamos en la sección de Actívate en Primero Tú. Hoy vamos a presentarles un programa increíble que se llama BFM y estoy hoy con Willy. Hola Willy. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y eres tú? Todo bien, gracias. Willy es Head Coach de este programa y nos va a explicar de qué se trata. Cuéntanos Willy. El programa es el programa de cardio intervalos en combinación con fuerza. Utilizamos corredoras, bicicletas y ramadoras para la parte del cardio y tenemos estaciones de fuerza, utilizamos TRX, ligas, mancuernas, Abnoli, que es un carrito donde trabajamos abdomen, hoy resisten, pelotas, con peso y además utilizamos el propio cuerpo. Ok, entonces podríamos decir que es un ejercicio súper completo. Realmente estás trabajando desde la parte cardiovascular, pero también es una parte de tonificación muscular, ¿no? Así es. Como hermano, en cada clase trabajamos todas las partes del cuerpo. El cardio es en intervalos, todo el tiempo y la frecuencia cardíaca de la persona que está entrenando está monitoreada. Nosotros jugamos con la frecuencia cardíaca, todo el cardio es en intervalos, subimos, bajamos, velocidad, subimos, bajamos, tensiones en bicicleta y algunos días jugamos con la inclinación de la coronada. Pues la forma de acelerar es subir y bajar las velocidades, las tensiones, los tiempos de movimiento para así nosotros la frecuencia cardíaca promedio sea para una equilibrada. Bueno, cuéntanos un poco de estos cambios que has visto a lo largo de lo que llevan abiertos. Lo que nosotros buscamos es entrenar, aumentar el rendimiento para que la gente que ya es deportista, que ya tiene muchas carreras o se dedica a las carreras, baje tiempos, ¿sí? Y tenga resultados que ya está buscando, ¿no? Ya específicos. Y, bueno, algo que creo que está increíble de esta metodología es que es para hombres y para mujeres, ¿no? Porque hay muchos que son muy específicos para mujeres y para hombres, es que realmente puede venir cualquiera. No sé si tengas casos en los que viene una familia completa a hacer esa vida. Y además de tener el programa de adultos, tenemos programas infantil que va de 8 a 12 años y tenemos uno para adolescentes que va de 13 a 17 años. Y sí tenemos casos en donde viene la familia que viene de la mañana, vienen papá y mamá y en la tarde les mandan a sus chavos. Pues es increíble, felicidades, me encantó, me encanta tomar estas clases. Y los queremos invitar a todos a que vengan a probar una clase ABTM. Es un programa, como ya les contamos, súper completo en el que no solo tienes un beneficio físico, sino también vas a tener un beneficio emocional. Gracias, Willy. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente sección de Activate con Primeración.